Que seas muy feliz, estoy donde estés, cariño, por lo que te amo, no vuelvas a acabar conmigo. Deseo, mi amor, que sepas tan mal que te amo, que no podré, que nunca podré, te trajo. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca jamás te digan al mayor un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Deme demasiado, fue mi amor de soledad, estoy sin ti, estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas tan bien que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te trajo. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Perdóname, mi amor, te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te doy, te lasciar, te disciplpinты, lo que me llame me volte a pasear con la torre!? Gracias.